El concepto de un botellarte es arte en botella En botellarte antes no era un concurso, sino que era una muestra por invitación Y bueno, este año decidimos hacerlo a modo de concurso Y el modo de concurso era porque queríamos abrirlo hasta que sea algo digital Entonces, no solamente hacerlo con pintores y escultores como lo habíamos hecho en años anteriores Sino permitir que trabajen fotógrafos, diseñadores gráficos, publicistas Gente que trabaja en animación, en video, bueno, VJs O sea, era sumamente amplio Este es el tercer país donde se está haciendo O sea, inauguramos en Quito hace dos semanas Bogotá la semana pasada y ahora en Lima Y las obras terminarán en Escocia En la muestra permanente en la destilería de Chivas Rados Nos invitamos a ver esta exposición aquí en la corriente alterna En la aviación 500 en Miraflores La muestra estará exhibida hasta el 9 de octubre Y para quienes estén interesados